RICO 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 Se van a quemar Échate, échate pa' allá Mira, mami, mami, lo voy a soltar Échate pa' allá Que no va a soltar Pumpe, 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 pumpe de la rumba Como esta no hay ninguna Si llega el total Se van a quemar La pisa de allá, aquí llegó Esa es la canela, mami, yo fuego Échate pa' allá Que no va a soltar Si llega el total Lleno de la tumba Sabón Tíga, 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 tíga ¿Qué dice?